Estamos en la calle Camino del Cerro y vamos a mostrar el último lote de esta ala, que es el lote 14, con una superficie de 1.170 metros cuadrados. Este lote llega de la mitad entre estas dos mojoneras donde van los contactos de luz. Aquí sería la entrada de su estacionamiento, por decir algo. Hasta topar con la pared de esa casa, la colindancia de esa casa. Este lote 14, repito, tiene 1.170 metros, 27.22 metros de frente. Miren qué clase frente puede usted usar para darle a su casa el diseño perfecto. Y 44.5 metros de profundidad. Repito, estamos en un lugar completamente campestre, ideal para hacer su casa de fin de semana. Seguridad a las 24 horas, plus valía, barda piramitral y estos lotes con una vista fabulosa. Allá a lo lejos pueden divisar el TEC de Monterrey, Campus Morelos. Y más abajo estaría el aeropuerto, que está destinado a ser aeropuerto internacional, ubicado aquí en nuestro estado de Morelos. La zona es una zona muy concurrida, hay restaurantes, hay cafeterías, hay colegios, hay supermercados. Todo a la mano, sin estar metido en los bullicios de la gran ciudad. Somos Burgos Realty Group. Contáctenos para ver el precio de estos lotes. Estamos en el lote 14 específicamente, 1.170 metros cuadrados. Y no olvide dar like, no olvide suscribirse, activar la campanita para que reciban nuestras notificaciones. Y por favor, léanse la descripción de abajo del video, donde aparecen todos los datos del terreno y nuestros datos de contacto. Somos Burgos Realty Group, la inmobiliaria del sur de Cuernavaca.